Me está sonriendo. No sé qué tengo con las mujeres, que las pongo loquitas. ¿Y tú? Eres nueva en la compañía. Llevo dos días en la constructora, pero... Ay, ¿por qué se me nota? No, no, no. Ni parece. Yo pensaba que trabajaba años para la compañía. Bueno, el señor de las casas ni el señor de las casas junior se encuentran en la oficina. Pero si en algo puedo ayudarla, permíteme que me presente. ¿Eh? Permiso. Permiso. No importa. Lucho González. Soy el asistente del cogerente y mano derecha del gerente general. Ay, mucho gusto, señor González. Luchito. Aquí todos me llaman Luchito. Ay, señor González, es usted muy amable, pero la verdad es que Recursos Humanos me ha pedido que personalmente le entregue este mensaje al señor de las casas. Pero puedo regresar, no hay ningún problema. Claro. Ha sido un gusto conocerlos. Con su permiso. Cada vez te mueves, te mueves, te mueves. Cada vez te mueves, te mueves. Lo mueves. Soy irresistible. Pero en la compañía me pueden decir Luchito. A mí todos me dicen Luchito, Luchito, Luchito. No es lo que estás pensando, ¿eh? Mira, Lucho González. Si te salvé de tu mujer cuando te giliabas a la... Señorita Tragodara. Fue porque yo te arrojé a los brazos de esa resbalosa. Pero esta vez... Mira, Lucifer. A ti te consta que yo no hice nada. La señorita Ordinola me devoraba con la mirada. Tengo mejores cosas que hacer en este momento. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Viste eso? Abrumante. ¿Viste cómo miraba? Imposible no verla. Fue muy... obvia. ¿Quién es? Se llama... Débora Ordinola. Señor González. Sí, señor de las casas. Vengo más tarde. Tengo muchas reuniones pendientes. Termine lo que le pedí. Sí, señor de las casas. Buenas tardes. Señorita, ¿usted es...? Mi nombre es Débora Ordinola. Del área de marketing. Yo soy Miguel Ignacio de las casas. Gerente general. Sí, lo noté. Por la placa. Mucho gusto. El gusto es mío, señorita... Ordinola. Hasta luego. Hasta luego. Tú eres Lucho, ¿no? Así es, soy Lucho González. Es el asistente del gerente. Entonces, debes trabajar mucho con el señor de las casas, ¿no? Sí, eso, exactamente. Sí. Espero verte más seguido por aquí. Ajá. Chaucito. Chaucito. ¿Por qué seré tan irresistible? Señor de las casas, aquí están los balances que me pidió. Gracias. Señor de las casas junior, aquí están los reportes que me pidió. Gracias, Lucho. Señorita de las casas, aquí está el estudio del impacto ambiental de los estacionamientos que se están construyendo debajo de la huaca. Perfecto. Señor Lucho, ¿me puede traer, por favor, los planos de las obras que se están ejecutando en provincia? Sí. Gracias. Lucho, Lucho, por favor, alcánzame los presupuestos aprobados para el mes de mayo también. Sí, por supuesto. Lucho, sácale fotocopio a estos documentos. Sí, señor. ¿De las casas? Lucho, sácale copia a estos documentos también, por favor. Sí, señor. De las casas junior. Señor Lucho, sáquenle fotocopio a estos documentos. Sí, cómo no, cómo no. Ay, me trae un café. Dos, tres. Sí. Señores cogerentes. Lucho. ¡Cállate! Creo que necesitas un asistente del asistente de la gerencia. Y quiero tener a la persona indicada. Lucho. Fernando. Nicolás. Les presento a la señorita Débora Dora Ordinola. La nueva asistenta del asistente de gerencia. Esta es tu historia que se repite cada vez que vas a la visto. Comienza el carnaval y toda la locura se apodera de tu mente de mi cuerpo. Me arriesgo todo al mundo. Disculpa que te haya hecho abrir la bodega. Estabas en plena celebración. No te preocupes. Es la Cayetanita que nos engría un montón, pues. Nos trajo comida francesa. Buen apetit. Eso también nos invitó. Dime. ¿Cómo van las cosas con Socorro? Bien. Muy bien. La que no está muy bien es Madame. ¿Qué pasa? No le dieron de alta. Mira tú. Tantos años persiguiendo un imposible para que termine en un manicomio. Lo que yo sentía por Madame... Menos mal que tienes a Socorro. Menos mal.